Bueno, ya que no me haces caso Repárate, pan, porque los niños desobedientes serán castigados Soy el héroe, justiciero ¡El gran Sayamán! ¡No huyas! Quieras de quiera, te atraparé ¡No huyas! ¡Ven acá! ¡Pan! Jamás imagino que era algo así Y todos los días es lo mismo Tengo una idea ¿No te gustaría quedarte a cenar con nosotros, Trunks? ¡Eso sería estufruendo! ¡La comida que prepara Videl es deliciosa! ¡Vamos, quédate a cenar con nosotros! Además, no me tomará mucho tiempo hacer mi reporte de la conferencia de hoy ¡No puedo! ¡Es que yo tengo que... ¡Anda, di que sí, Trunks! Bueno Pues ya que insisten ¡Qué bien! ¡No! 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 ¡No!